Como una promesa Como una mañana Como una sonrisa Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como una fuerte brisa Eres tú, eres tú Así es, eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego me dio mal Amor si eres tú Como el fuego me dio mal Amor si eres tú Todo mi vida me dio mal Amor si eres tú Como mi poema Eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte Eres tú Eres tú Eres tú Así es, eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego me dio mal Algo así es, eres tú Algo así es, eres tú Eres tú Eres tú Mi paz Mi paz Mi paz